El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo segundo, versículos 1 a 12. Entró de nuevo Jesús en Cafarnaún. Después de varios días, se enteraron de que estaba en casa. Entonces, se reunieron tantos que no había espacio en la puerta. Y Él les explicaba la palabra. Le llevan a un paralítico cargado entre cuatro. Pero al no poder acercárselo, a causa de la multitud, quitaron el techo donde Él estaba y, cuando hicieron el espacio, bajan la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, juzgando en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuatro amigos toman al que está enfermo y lo llevan a Jesús y le dicen, ánimo, hay quien te sane, hay quien te cure, vamos al Maestro y lo llevan. Los comentaristas hacen un paralelo muy bonito, ¿sabes? Porque nos remiten al libro de Job, donde también unos compañeros, cuando Job está enfermo, está decaído, está entonces marginado, ellos empiezan es a no darles a Job visiones de esperanza, sino a decirle precisamente que la vida es muy dura, que la vida es oscura, que los castigos de Dios son inmensos, que pecado ha cometido. O sea, a llenarlo de sin razones. Y ahí viene entonces la aplicación hermosa de este Evangelio. Eres tú, como los cuatro amigos del Evangelio, que cuando el otro está en decadencia, está en el pecado, está en la enfermedad, lo animan y lo llevan a Jesús. O eres como los supuestos amigos de Job, que lo que hacen es desanimarlo, llenarlo de falsos motivos, oscurecerle la vida. Señor, que yo como estos cuatro amigos, ayude para que muchos se acerquen a ti, a nadie le vuelva oscuro el camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos bendiga en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.